hola hola qué tal soy de idamia de más destejo que tejo estás en mi vídeo blog o vídeo podcast de mis tejidos este es el capítulo o vídeo número 11 ya hoy estamos a martes 23 de agosto de 2022 me animé a quererles grabar un poquito va a ser yo creo corto porque no he tejido mucho prácticamente he tratado de tejer lo que tenía en mis agujas para poder poner nuevos proyectos con relación a cachayel cal en este año me animé a participar así que vamos a ver cómo nos va y entre medio quería contarles cómo me fue en la expo teje que fue hace muy poquito y ahí vamos a ir y les voy a mostrar lo que te compré aunque ya tienen que haber visto porque en instagram publique o le tomé una fotito a lo que a lo poco que compré que fue lo que encontré la verdad porque volaron bueno eso vamos a conversarlo más adelante ahí les voy a mostrar ya saben que me pueden encontrar en instagram como más destejo que tejo así que vamos a empezar en primer lugar les quiero mostrar mi chal que lo termine porque me lo que lo quería terminar sí o sí para poder ponérmelo para justo la expo teje de santiago y aquí está este es el chal haya de tetiana o tutra lo voy a dejar escrito por ahí es un chal que está en inglés si le dije que lo iba a lograr y lo logre no es nada difícil me quedó hermoso yo siento que me quedó hermoso a mí me gusta inclusive aunque no los colores no son de los habituales que yo uso porque éste son como unos colores flúor algo así sí pero a mí me gustó como me quedo a ver este es un chal que se teje se empieza por aquí con un card art de tres puntos me parece y se teje con palillo del 4 y yo lo tejí tal cual con palillo del número 4 lo único que sí que me demoré sentía que a ver si este chal porque no es un chal muy grande este chal yo me podría demorarlo mucho una semana yo me demoré dos y porque me demoré tanto por las estas estrellas este punto estrella 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 que son de cinco puntos la verdad que la diseñadora te pide un palillo del 4 y un palillo del 4.5 o 4 y medio que es justo para hacer las estrellitas pero yo terca yo dije no si yo con el 4 puedo lo voy a hacer y claro la primera parte me costó o sea ya las primeras estrellas me costaron hacerla que peor iba a ser el resto que iba creciendo creciendo y había más estrellas que hacer si se me complicó no podía agarrar no se me saltaban los puntos después decía y por qué no lo hice o no lo hago con el 4 y medio pero cuando yo lo en un momento puso 4 y medio cambié de aguja y puso 4 y medio sólo para hacer las estrellas pero no me no me estaban quedando igual como las primeras que hice me quedaba mucho más grande más estirada no me quedaba viendo yo dije lo voy a hacer con el palillo con el 4 con el que lo estaba haciendo no me queda de otro así que lo tuve que hacer son unas estrellitas que se hacen por el revés por el revés se toman las estrellas son unos puntos muy básicos me gustó tejerlo al principio debo decir que estaba un poco asustada con el color que yo había escogido más con él más con el color de los color hinches si yo decía pero estos no son mis colores hubiera escogido otro color si el negro que me encanta el negro que esto ha estado hace mucho tiempo alejada del color negro pero decía alguien los color hinches no sé como que ya abordaba misión en el tejido y yo decía no pero si vamos a tejerlo vamos a tejerlo vamos a tejerlo y lo tejí cuando lo terminé y lo tenía que bloquear tenía susto bloquearlo porque pensé que iba a desmayar el color o que se iban entreverar un color con otro debo decir que no pasó nada de eso de verdad nada de eso el agua ni siquiera se piñón ni con el negro ni con nada porque el negro inclusive está igual el color no 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 botón nada de tinte nada de nada qué más les puedo decir encantada ahora lo amo qué más con relación a al término en esta parte de acá termina diferente el borde el final es un poco más grande casi como 10 centímetros y hace un es como una trencita que va voy a dejar una foto del original aquí es una trencita que va que es como una zeta pero al contrario es como una es como una zeta así que a mí no me gustaba por ser muy grande y yo al principio lo estaba haciendo pero no no me gustó yo hice el liso luego con tu estrella y después hice el final porque tienes dos finales el más ancho y este delgadito y también tienes dos tamaños tienes el s y el l según como tú lo quieras terminar que el s termina con 5 vuelco con 5 pero prácticamente sería aún una vuelta de estrella menos nada más y yo lo encontré que iba a quedar muy cortito así que lo hice el más grande y me gustó con qué lado lo hice lo hice con ya lo dije la pasada lo demostré son con el lado de tejerita de tejerita aquí está esto fue lo que me sobró y les voy a decir me sobró 14 gramos y 53 gramos de éste que la verdad que cuando tú vas a ravelry y ves este chal muchas lo terminaron con unas borlitas que dicen que lo hacían con él en este caso me tocaría con este color pero yo no 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 quise no quise ponerla me gustó el final así liso el chal cuánto pesa 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 142 gramos si quieren los nombres de la de las ganitas este se llama mandala este es el color mandala y este es un blanco negro yo estoy contenta con el hilado porque de verdad yo pensé que se iba iba a desmayar mucho el color y feliz también debo de decir que terminé este es mi primer proyecto terminado segundo por un proyecto terminado es el fundar funda y mormi de espacio tricot que es este que ya lo termine está recién recién salido del bloqueo no terminé a ver el que lo haya tejido o el que vaya y busque el patrón está incompleto y es verdad porque a mí me falta me a mí me falta toda una vuelta de liso y recién vendría unos bodoques aquí unos bodoques me falta toda una vuelta de liso más esta repetición y unos bodoques que empiezan aquí pero debo decir de que yo en el vídeo pasado lo dije a lo mejor lo iba a cortar pero sin querer salió así porque no me alcanzó el hilado no me alcanzaba el hilado y lo tuve que rematar ahí nada más sin bodoques sin nada pero yo estoy contenta me gusta bastante además que con el bloqueo suavizó bastante porque éste es una lanita ésta es lana pura de lana vel y que al principio muy áspera muy rústica inclusive pica pero yo la bloqueé y le eché un poquito de suavizante y ayudó bastante así que estoy muy 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 contenta ésta usé prácticamente los dos ovillos que tenía porque eran unos ovillos sobrantes que tenía yo también usé agujas del 4 porque el patrón pide aguja 4 y medio yo usé unas del 4 el me sobró sí me sobró 2 gramos y el chal pesa 208 gramos así que estoy contenta salió me hubiese gustado de repente los bodoquitos así que contenta pensé que no lo iba a terminar a pesar que esto lo empecé primero y el otro lo empecé después pero al final me enganché con el otro y lo terminé el otro primero y éste después los dos están en inglés que bravo por mí porque hasta yo decía no que no lo entiendo pero de verdad me gustó me gustó de verdad de verdad que no es tan difícil el tema de los de los patrones en inglés yo creo que son inclusive mucho más fáciles de entender así que estoy contenta estoy feliz les voy a mostrar mi proyecto en progreso que solamente es uno y es el gorro brioche que le digo yo que se llama el bueno con winter así que lo lo tengo aquí esta es de no recuerdo no recuerdo de quién es de verdad no es para mí ni para mi niña es un pedido que me hicieron y todavía no lo termino lo quiero terminar esta semana por dios para poder este entregarlos para una amiga así que así voy es un acrílico con el mismo que tejí el mío esos son todos los proyectos que tenía en progreso el único que tengo en progreso ahora les voy a mostrar mis compras yo el el vídeo pasado no alcancé a mostrar todo lo que compré así que les voy a mostrar ya hace un tiempito había comprado perdón que se cayó la aguja había comprado estas agujitas de mi pro me compré esta que es de madera para probar que es con el que hice el gorro de mi niña eh compré del eh tres cincuenta tres veinticinco y tres setenta y cinco y las compré un poquito más cortitas así más chiquitas así que me gustaron las tres las probé y me gustaron también me compré que no tenía y siempre los hacía en cartón son unas pomponeras eh dije pensé dije que ya era tiempo de de modernizarme y salir del tema del cartón a mí no me molestaba hacía mis rueditas de cartón y hacía mis pompones eh eh y con este le hice el pompón a mi niña que fue con este con este tamaño de acá y feliz sí eso es fácil eh también quería mostrarles lo que me vino cuando compré las lanitas para el chal jaya eh carolina de tejeritas eh me regaló este marcador es súper livianito es de eh hay el material es de resina polimérica cuando yo fui a a comprar la la lana para el jaya eh para recoger el hilado negro que no tenía eh me tenté con un par de lanitas a ver una está más una se me soltó y está así pero son dos voy a mostrar una y es esta que yo la vi y fue amor a primera vista bueno chiquillas les quería contar que eh alguna cosa hice que borré la parte del video donde hablaba sobre la expoteje santiago así que este es el día veinticuatro veinticuatro estoy grabando para estoy grabándoles nuevamente para decirles lo que había comprado en la expoteje alcancé a comprar estas lanitas de bagual eh ya las tengo ovilladas justo las ovillé ayer después de haber grabado el video eh porque con estas quiero yo tejer el gorro eh azulejo así que voy a probarlas son muy ricas son muy suavecitas muy aireadas me gustó son peluditas también así que vamos a probar y también eh compré eh de vio neón que fue lo único que logré comprar a pesar que debo decir que fui muy temprano pero los están estaban recién eh colocándolos así que no no podía ni grabar todavía no podía ver lo que tenía y yo fui a un taller con la Nela y después que salí del taller ya había mucha gente demasiada gente que prácticamente no no pude no se podía ni pasar no pude ni comprar ya casi no conseguía lo que yo hubiese querido y solamente alcancé de ovillón aún a comprarme este color que me encantó me gustó mucho había otros otros que yo alcancé a ver cuando ella estaba recién armándose están que dije me los iba a traer pero no se pudo porque las chiquillas habían barrido con todo la verdad y lo otro que me compré fueron estos marcadores que estos son de milagritos store así que están bonitos también lo que alcancé a comprar también quería comprar unos botones de casa de opio pero tampoco pude lograrlo así que bueno esto es lo que pude pude comprar y así con mis compras de de la expo TG Santiago bueno como les estaba diciendo no me he olvidado que el canal este 27 de agosto está cumpliendo un añito de estar en youtube así que he decidido hacer un sorteo entre todas las las personas que vean este capítulo así que lo que tienes que hacer es tomar una fotito y compartirlas en tu historia de instagram las personas que suban esta fotito y me etiquete pues van a participar para el sorteo y el sorteo se trata de una jicar de 30 mil pesos para que tú puedas comprar obvio lanitas y puedes escoger entre tres tiendas amigas digo amigas porque ya las conozco y son como si mis amigas en tres tiendas amigas que sería lia lanas tejeritas y tejedora chile así que la persona o el o la que gane puede escoger cualquiera de estas tienditas para comprar sus lanitas aprovechando que se viene cachayercal ese es como primer premio segundo premio va a haber una bolsita de proyectos hecha por mí y y vendrá un un par de lanitas adentro o una lanita todavía no lo sé con este sorteo quiero agradecer a las personas que me siguen tanto en youtube como instagram y las personas que se dan el tiempo de pasar por este canal de verme de dejarme algún comentario así que ya sabes para que participes y puedas ganar simplemente tienes que compartir la fotito en tus historias de instagram así que muchas gracias si llegaste hasta el final y el yo os lo voy a anunciar me parece que el día el día viernes el viernes estaré haciendo el sorteo igual estaré anunciando la ganadora por instagram también lo diré en un próximo vídeo por youtube así que muchas muchas gracias y chao